Este jueves fue instalada oficialmente la Comisión Nacional del Salario Mínimo con representantes de los trabajadores, empleadores y gobierno quienes se encargarán de presentar su propuesta en los próximos encuentros sobre el ajuste salarial para el año 2023. Se han analizado una serie de aristas, una serie de aspectos, una serie de características de lo complejo que constituye la negociación de este tema del salario mínimo y lo que ha quedado en evidencia es que tenemos, a pesar de que tenemos diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, pero también el punto común encontrado es que es necesario tomar un acuerdo que, como dije inicialmente, permita que el país siga transitando por el sendero de la recuperación económica. Nuestra propuesta es lo más probable que sea presentada en la próxima sesión, que es el próximo jueves. Se estima que alrededor de unos 800.000 nicaragüenses serán beneficiados con dicho ajuste según el Ministerio del Trabajo. La inflación cerró con un 11.59% y el crecimiento económico va a andar por el 4%. El año pasado se tomó como referencia la inflación que fue el 7%, entonces, sin embargo, tenemos que considerar qué puede perjudicar si hay un aumento salarial de dos dígitos para los trabajadores, porque en todo caso nosotros lo que tenemos que combatir y el gobierno es la inflación, porque si hay inflación, los costos de la canasta básica se suben, se pierde el poder adquisitivo. Ahorita el salario mínimo que se va a negociar para este año se van a beneficiar más de 300.000 trabajadores que están, ¿verdad?, entre los 800.000 del Seguro Social afiliados, pero también se van a beneficiar otra gran parte de trabajadores que están, por decirlo así, en el sector informal o empresas que no están registradas, ¿verdad?, aquí en el Ministerio del Trabajo, pero sí, ¿verdad?, puede este aumento salarial, pues, que se va a negociar para este año a beneficiar más de medio millón de trabajadores nicaragüenses. El año pasado el ajuste del salario mínimo fue de un 7% y fue a través de un acuerdo tripartito por la Comisión del Salario Mínimo. Noticias 12, Darlen Tellez.